La patria te llama, te dice, ve, la gente se une, tenemos fe Todos prometen, nadie cumple, vote por nadie, dice la pared Este tiempo es la solución, y Dios con hambre ya se acabó El pueblo unido, jamás será vencido, ahora el pueblo se reveló Gritar por nuestra independencia, gritar por nuestra soberanía Gritar por todo lo que amamos, gritar para que nos dejen ser humanos El tiempo se torna instorsionado, caras, garras y difases de color El pueblo es nuestro, el tiempo es nuestro, el pueblo es nuestro Y nunca lo perderámos Gritar por nuestra independencia, gritar por nuestra soberanía Gritar por todo lo que amamos, gritar para que nos dejen ser humanos Gritar por nuestra soberanía 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 ¡Hm!